La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y el Organismo Público Local Electoral del Estado llevaron a cabo un conversatorio sobre violencia política en razón de género para medios de comunicación este martes 21 de noviembre. La charla estuvo encabezada por la consejera presidenta de Lople Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, quien explicó el objetivo y los lineamientos de la charla. El tema es intercambiar información respecto de violencia política en razón de género, explicarles la perspectiva, las atribuciones y las funciones de Lople en la materia y bueno también tener esta oportunidad de hacer esta réplica de información con ustedes y que lo puedan llevar a la ciudadanía en general y pues también en su caso atender alguna duda que desde los medios pudieran tener en relación a los temas de violencia política en razón de género. Por su parte, Israel Hernández Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, dijo Buscamos, insisto, prevenir cualquier tipo de expresión violenta que pueda darse o algún tipo de reproducción y estereotipos negativos en contra de mujeres en el ámbito público, tomando en cuenta por supuesto la libertad de expresión y los derechos que tienen las y los periodistas, sin embargo, como lo mencionábamos previamente en una entrevista, también apelando a la responsabilidad de las y los compañeros comunicadores en poder fortalecer también e incentivar la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades y de condiciones. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.